Pues estamos muy contentos porque los resultados son muy satisfactorios. Tal como tú lo dices, el 2020 marcó un reto importante, superar la pandemia que nos guardó a muchos de nosotros y nos enseñó a trabajar en la virtualidad. Un año en donde tuvimos que reestructurarnos y trabajar de manera diferente y organizar nuestro esquema de trabajo de cuadrillas y nuestros equipos operativos de una forma diferente. Tenemos unos resultados muy buenos en el grupo EPM, unos ingresos de grupo que superan los 19 billones, de los cuales de esos 19, 9.9 billones corresponden a la matriz de EPM. Eso implica un crecimiento del 12% con respecto al año anterior. Adicionalmente, quiero destacar la inversión que hemos hecho en infraestructura, una inversión que supera los 3 billones. ¿Y por qué quiero destacar la inversión? Porque esta inversión es la que nos permite dinamizar la economía. Generamos puestos de trabajo, fortalecemos nuestros proveedores, impulsamos el trabajo en la zona. Como digo, damos trabajo a mucha fuerza laboral, no solamente de Antioquia, sino que yo diría que del país entero. Quiero también destacar lo que hemos logrado en nuestro EBITDA, una EBITDA de 5.7 billones en el grupo, superando todos los pronósticos que habíamos hecho cuando empezó el COVID y cuando hacíamos pronósticos por allá en mayo del año pasado, incluso los pronósticos que hicimos en octubre cerrando el año. Entonces, en conclusión, ha sido un año muy bueno. Tuvimos que hacer unas medidas para ayudar a nuestros clientes, suspender cobros de intereses, de financiaciones, prestar el servicio, incluso sin el pago, y no podíamos hacer cortes ni suspensiones. Y aún así, estas cifras maravillosas de ingreso, que nos permiten entregar al municipio una cifra de 1.4 billones de transferencias.